Dice que antes de ir al trabajo, a veces, sube al manquehuito y baja. Así de simple. No, escapo, porque él tiene un training impresionante. Juan Pablo Gardebeck, que es especialista en trekking, autor de, por ejemplo, este libro que es los trekking, los destinos más de cerca de Santiago, para ir a caminar, a subir montañas con más cerritos fáciles y otros no tan fáciles. Así es. A ver, demos ideas buenas, accesibles, que no sean tan complicadas. Supongamos que no somos el super montañista ni la super montañista como tú. ¿A dónde podemos ir? Bueno, como siempre, el consejo es partir de a poco. Cuando uno no tiene mayor experiencia en esta actividad, debe partir, como todas las actividades, bien tranquilamente. Y yo considero que una super buena alternativa es empezar en el Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano tiene una área caminable inmensa que la gente generalmente desconoce y tiene varios senderos de trekking súper atractivos para toda la familia. Estamos pensando en senderos de trekking que uno demanda a lo más dos o tres horas, bien demarcados. Uno va caminando efectivamente por la tierra. La gente, cuando se mete al Parque Metropolitano, tiende a caminar por el pavimento entre los ciclistas, los runners y la gente que va paseando. Pero también está la alternativa de internarse por estos senderos, que hay varios bien demarcados y súper entretenidos. Ahora, ¿también podría alguien pensar hoy no será peligroso andar por ahí? No, para nada. El Parque Metropolitano yo lo considero sumamente seguro. Yo voy habitualmente con mi familia y si voy con mi familia es porque es seguro. Ahí hay un panorama para el fin de semana facilísimo. Facilísimo y yo siempre recomiendo andar por los senderos que van rodeando las cercanías del Cerro La Pirámide, ese sector cerca del St. George o también por el sector de Pedro Valdivia. Y hay una placita arriba que tiene juegos y en que uno se puede tomar un delicioso jugo natural como parte del premio a una actividad tan entretenida como pasear con la familia por ahí. Este es el último fin de semana de vacaciones de invierno, así que panoramas para la familia, ¿por qué no? Que sea el comienzo de una buena costumbre para después. Pero, ¿tú qué te dedicas a esto? ¿Hace cuántos años cómo fue que se fue instalando esto del trekking? Finalmente ya dejó de ser una moda, ya es una práctica muy habitual. ¿Costó al principio? No, no costó tanto porque el trekking es una derivada del montañismo. Es una actividad que los montañistas deben practicar para acercarse a la aproximación a los cerros. Por lo tanto, el simple hecho ya de caminar por los faldeos de los cerros es una actividad muy linda, sin necesariamente llegar a la punta. Claro, pero eso es para los montañistas, pero a mí me llama la atención que sin ser montañistas muchas personas van a hacer trekking, caminatas. Claro, efectivamente, pero esto se fue transformando en una actividad que sin tener que lograr llegar a la cumbre, la actividad por sí misma es fantástica. Y esto ha ido derivando en que mucha gente vaya cambiando la actividad, tanto de hacer deporte en la ciudad como mirar que Santiago está enclavado en una cuenca grande y llena de montañas que nos rodean, en que hay cientos de alternativas para conocer los cerros. Es algo sorprendente. Si hay uno que es muy fácil, parece, también es el Manquehuito. El Manquehuito es realmente un paseo fascinante para los niños. Yo voy con ellos desde que tienen 3, 4 años y voy habitualmente, voy muchos fines de semana. Y claro, eso demuestra también que hay una cantidad de gente subiéndolo los fines de semana. También hay otras alternativas al Manquehuito que está muy de moda. Ahora, el Manquehuito en todo caso se puede ir en primavera, en verano, en otoño o en invierno. Siempre. No hay problema. Nivel de dificultad baja. Muy baja, sí. ¿Y cómo llegar? A través de transporte público. Claro, ahora la Municipalidad de Itacura introdujo un bucecito que parte en la base del cerro, es decir, donde está el supermercado Unimark, ahí en esa rotonda, la rotonda de los burros. Los burros, sí. Claro. Y parte un bucecito ahí o si no uno se estaciona arriba, hay que sí llegar temprano porque tiene tal nivel de gente que se hace imposible estacionarse. Pero si uno va en transporte público puede ir en micro, en Santa María. Sí, uno tiene acceso de todo Santiago a ese lugar. Sí. Después tenemos otras opciones. Esta no la cachaba yo. La quebrada de Vallecito. Vallecito es un sendero que va hacia el Cerro Provincia. Ese parte en el kilómetro 5 de Farellones. Es un parque privado, hay que pagar. Tiene bajo costo. ¿Por qué es privado? ¿Cómo puede ser que estos lugares sean privados? Lo que pasa es que, bueno, no necesariamente es malo que sea privado. Es bueno porque muchas veces lo mantienen. La gente se hace responsable de los que suben, de los que bajen, prestan un buen servicio, lo mantienen limpio. Entonces, sí, muchas veces tiene ese tipo de control privado. No sé si estará concesionado, no lo sé. Pero cumple una función bastante buena. Y es un trekking que dura unos 45 minutos para llegar al mismo Vallecito, que hay una cascada. Y un lugar donde incluso hasta uno puede acampar. Y si no puede ir y volver en el día. Ir y volver en el día, a mediodía, es un paseo perfecto. También se puede ir en cualquier temporada. Y la duración, dos horas, ida y vuelta. Hasta ahora, como son de nivel de dificultad baja y todo eso, no estamos hablando de una gran luz de equipo. No, no. Yo siempre, los mejores evaluadores de estas actividades son que yo salgo con mis hijos. Y mis hijos, sin ser unos grandes trequeros, si hay unos que son mejores que otros, generalmente llegan todos sin mayor dificultad y el sendero son tan entretenidos que van encantados de hacerlo. En todo caso, bueno, sí, por supuesto, hay que llevar un litro de agua por persona. Y hay agua ahí más encima. Y además hay agua. Sí, hay parte en que está recomendado dentro de esta misma guía de trekking que hay agua. Y cuando se habla de zapatos de excursión, simplemente son que las suelas no sean lisas. Simplemente eso. No pedimos nada más. Generalmente podemos recomendar zapatos, por ejemplo, de la marca Columbia, que cumplen con todos los requisitos, con todas las necesidades que un trekker requiera. Pero basta que uno levante un zapato y vea que tenga algo de suela acanalada y ya va a poder hacer esta actividad sin problema. Estamos conversando con Juan Pablo Gardebeck. Él era abogado, pero un día se dio cuenta que lo suyo era esto. Se empezó a hacer mapas, a caminar y se conoce todo Chile. Le da un especialista en las rutas y en los trekking en todas partes. Desde los más simples hasta los más complejos. Por ejemplo, otro lugar que puede llamar la atención es esto del Parque Nacional La Campana. Tal vez no es lo suficientemente aprovechado este lugar en Las Palmas de Ocoa. ¿Dónde están las palmeras? El Parque La Campana es sorprendente. Es sorprendente. Yo considero que es un lugar bien. Santiago le da un poco la espalda al Parque La Campana. Sin embargo, la gente de Valparaíso va mucho a ese parque. Están mucho más, lo sienten mucho más cercano. Siendo que uno llega al parque en el lapso de una hora y es un parque nacional sensacional. Si uno puede, dentro de la temporada de otoño, acercarse al mismo Cerro El Roble, que está al límite del Parque La Campana, el paseo es sensacional. Con las rolerías explotando en rojo unos lugares muy sencillos de conocer. En que uno gasta a lo más medio día o un día, si es que quiere disfrutarlo en su plenitud, un paseo único. Además, también hay otras alternativas por otros lados del mismo parque, que es el Palmas de Ocoa. Palmas de Ocoa es perfecto para ir este fin de semana. Es un paseo por el día. El sendero va siempre, uno siempre camina escoltado de las palmas chilenas. Palmas que alcanzan 30 metros. Un sendero en que uno llega a una cascada muy linda y si uno se aventura un poco más puede llegar hasta una mina de cuarzo un par de kilómetros más arriba. Pero el lugar es magnífico de paseo de fin de semana. Y esto, bueno, tenemos el Cerro Carbón. También. Acá se llega en el camino a la pirámide. Sí, creo que fue el último que subí la semana antepasada. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal estaba? Estaba súper bueno. Bueno, uno parte ahí de la rotonda del, ¿cómo se llama? El Colegio San George, hacia arriba. Uno camina por el borde de un canal, de ese canal y el Cerro Carbón. Uno más o menos se demora una hora y media en llegar arriba y tiene toda la vista hacia Chicureo, hacia el Manquehue, hacia Santiago. Es súper fácil también de lograr. Los días que hay este problema de contaminación, ¿igual lo recomiendas? Yo igual lo recomiendo. Fíjate que generalmente la mayoría de los cerros quedan en la zona, gran parte de los cerros quedan en la zona oriente de Santiago y los índices de contaminación marcan bajo ahí. Y cuando uno empieza a caminar, uno camina sobre la cota mil. Uno empieza más o menos sobre la cota mil. Y sobre la cota mil ya no hay nada de contaminación. Están así que en la cota mil está la capa de, como el tapón, que impide que la contaminación salga. Y uno al caminar por la cota mil siente que hay más calorcito. Entonces, en invierno, yo muchas veces salgo de mi casa con tres grados, cuatro grados de frío, y llego a la cota mil y hacen trece grados, catorce grados. Es perfecto para hacer el paseo. ¿Qué es esto del Salto del Peumo? El Salto del Peumo queda de la Reina hacia la Cordillera. Es parte de uno de los saltos que lleva hacia el Parque Cordillera, si mal no recuerdo, hacia otro salto también, que está más adelante. ¿Cuál es el que sigue? ¿La siguiente página? Salto de Apoquindo. Ah, es el Salto de Apoquindo. Es uno de los saltos que hace el camino del Salto del Apoquindo. Ese también es un paseo por el día, muy fácil de hacer, muy lindo, muy bien demarcado y que en temporada de verano no se puede bañar en el río. Ay, qué lindo. Y es bien entretenido también. Pero la gracia es que se puede ir ahora. Se puede ir ahora, es precioso. Cuando dicen equipamiento, bueno, protector solar, por supuesto, bastones. Los bastones para la gente que no tiene mayor experiencia es una ayuda súper buena, sobre todo para las bajadas. La gente cuando sube se siente muy bien, va con mucho ánimo, pero uno olvida que la parte dura es la bajada. Y si uno se apoya con bastones, se hace más ameno y se hace menos pesado. La gente llega efectivamente menos cansada y le dolen menos las rodillas, los que no tengan experiencia y es parte como del aprendizaje. Además de que uno hace un ejercicio más completo. Uno utiliza la parte superior del cuerpo que sirve efectivamente moviendo los bastones. Y es verdad, es más difícil la bajada siempre, hay que tenerlo en cuenta. Ah, sí. Uno siempre llega a secumbres de los cerros y tiene la mitad del trabajo hecho, pero hay que efectivamente bajar. Sí, hablamos de San José de Maipo. Saludo a San José de Maipo, precioso ir incluso sin... Pero ahí también hay un paseo, el Morado, que es el Monumento Natural, el Morado. Nivel de dificultad, media. En esta época es más difícil. Primavera, verano, otoño es lo mejor. Yo recomiendo más primavera, verano. Y sobre todo verano, porque es cercano a Santiago, hay que viajar un par de horas para llegar para allá. Y el paseo es simplemente monumental. Ahí está el glaciar. Tiene glaciar, tiene una laguna, tiene de todo. Es un paseo maravilloso. Hace poco el río Clarillo fue declarado... Parque Nacional. Parque Nacional. Parque Nacional, estarás contento, supongo. Sí, pero muy contento. El lugar, bueno, la región metropolitana no tenía ningún parque nacional y ahora va a ser parque nacional, cosa que va a tener una protección mayor y el lugar es soberbio, sí. Ahora, río Clarillo sí se puede ir en invierno. Río Clarillo tiene un atractivo súper especial. Y es que tiene, además de unos senderos de trekking hermosos, tiene un arboretum. Es decir, tiene un sector de árboles endémicos de Chile muy grande. Por lo tanto, ya por el simple hecho, si es que uno no quiere caminar tanto, uno en una hora, dando vueltas por este arboretum, uno va a ver desde palmas chilenas, peumo, acacia... ¿Y están identificados? Todos bien identificados y es un paseo a conocer los árboles endémicos de Chile. Ahora, ¿en qué cambia esta nueva categoría que le han puesto al río Clarillo? Cambia en el nivel de protección que tiene. Antiguamente, en la distinción, en términos generales, entre una reserva y un parque, es, por ejemplo, una reserva puede tener áreas de manejo, puede ser explotado de manera sustentable, pero en el caso de un parque ya prácticamente pasa a tener otra calidad y es más intocable. Lo hacen más difícil de manejo, o sea, más expedita su conservación. Claro. Que hace tanta falta, ¿no? ¿Cómo estamos protegiendo la naturaleza? Sí, y sobre todo porque ese río es cristalino en verano, es un espectáculo para ir a bañarse. Para ir a bañarse, maravilloso. Sí, y tiene, ojo, ese es de los pocos parques que tiene un sector para pasear a los discapacitados. Es decir, para la gente que puede, que tiene una silla de ruedas, tiene un paseo para hacerlo con silla de ruedas. Es decir, uno puede caminar y llevar a alguien con silla de ruedas por todo ese borde del río. Es maravilloso, sobre todo para los discapacitados. Bueno, también está el Cerro Alto del Naranjo, que se puede visitar en invierno también. También, sí. Y con un nivel de dificultad medio. Entonces, para este fin de semana, se puede ver a través de internet también, y está el libro. Sí, está la guía. La guía de trekking por lo alrededor de Santiago. Claro, pero son buenos panoramas, entretenidos, los niños a veces se cansan, y hay que esperarlos, o son los mejores para... Depende. Generalmente, los niños hay que respetarles sus tiempos, hay que saber distinguir sus capacidades, pero lo más importante es que hay que llevarles un buen picnic, porque se entretienen ya comiendo. Y segundo, hay que ir poniéndoles desafíos. Ahora vamos a llegar, qué sé yo, a ese cactus, y el primero en llegar, y parten corriendo, gastan mucha energía, y también hay que saber cuándo volver. Hay que no forzar la máquina y hacerlo que sea menos que sea. Una buena experiencia, cosa que los niños quieran volver al fin de semana siguiente. Esto es una alternativa que va a quedar para toda su vida. Bueno, le queremos agradecer a Juan Pablo Gardebeck por comentarnos, darnos estas buenas ideas para este último fin de semana de vacaciones, pero todo el otro fin de semana también. Es solo una cuestión de empezar, conocer, y de ahí le queda gustando y sigue. Y recordarle a los que hace mucho que no suben a alguno de estos lugares, o no los visitan, vuelvan. De todas maneras, están todos cordialmente conviados, espero verlos en los cerros. Ya, que te vaya bien. Muchas gracias. Y ya vienen las noticias del diario de Cooperativa, nosotros nos encontramos mañana a partir de las nueve. Chao. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Inmobiliaria Fundamenta.